Hola, ¿qué tal? Durante la jornada de este jueves un frente atravesará la comunidad gallega. En cuanto a la situación de los cielos en Ourense, aguardamos una mañana con gran cobertura nubosa, sobre todo en esa mitad más occidental de la provincia, y las lluvias serán persistentes en todo el territorio. De cara a tarde se prevé que las precipitaciones sean en formas de chubasco que tendrán a remitir con el paso de las horas. En cuanto a los vientos, soplarán de componentes sur durante la mañana e irán cambiando su dirección, soplando del oeste durante la segunda mitad del día. Las temperaturas también destacarán por su descenso bastante marcado. Hablamos de valores entre los 8 y los 17 grados centígrados en la ciudad de Ourense. Las temperaturas en o Carvalliño estarían entre los 8 y los 15. Valores en Bande que se situarían entre los 7 y los 13. Aguardamos en Berín temperaturas comprendidas entre los 8 y los 14. En cuanto a la situación en el resto de la comunidad gallega, aguardamos una mañana de cielos cubiertos y precipitaciones persistentes. Con el paso de las horas se prevé que las lluvias, las precipitaciones sean en formas de chubasco que tenderán a remitir con el paso de las horas. En cuanto a las temperaturas también destacamos ese descenso de los valores tanto los mínimos como los máximos. Temperaturas que estarían en Santiago de Compostela entre los 9 y los 15 grados centígrados. Valores en la ciudad de Pontevedra entre los 10 y los 16. En Fisterra temperaturas entre los 12 y los 15. En la ciudad de Acoruña aguardamos temperaturas comprendidas entre los 11 y los 17, mientras que en Viveiro las temperaturas estarían entre los 10 y los 16. En la ciudad de Lugo las temperaturas estarían entre los 8 y los 14. Los vientos soplarán de componentes sur durante la mañana e irán cambiando su dirección soplando del oeste durante la segunda mitad del día. En cuanto a la situación en el resto del territorio nacional, el frente dejará precipitaciones que serán más destacables cuanto más al noroeste. No se esperan sin embargo precipitaciones en la zona del litoral mediterráneo así como en el archipiélago Balear. Y hasta aquí la previsión de esta jornada. ¡Gracias!